La vacuna de Tlaxcim tiene la ventaja de que al tener un componente de pertusis, que es el componente de dosferina, a celular, suele tener menos reacciones adversas en la persona que lo recibe. Da menos fiebre, da menos malestar, da menos dolor en el sitio de la aplicación, lo cual es una ventaja sobre todo para los papás que tengan hijos pequeños, en los cuales de pronto quieren evitar tener que pasar por ese periodo posvacunal de las siguientes aproximadamente 48 horas, en los cuales los niños con la vacunación pueden sentirse muy decaídos, con fiebre muy alta en algunos casos. Entonces, esa vacuna de Tlaxcim podría ayudarnos a evitar o minimizar la posibilidad de que eso ocurra. Esa vacuna puede utilizarse en diferentes grupos de edad, puede utilizarse en esquemas primeros de vacunación a partir de los dos meses, o puede usarse después como refuerzo, posteriormente al año y medio o a los cinco años, según el esquema vacunado que tenemos actualmente en Colombia. Es una buena opción con respecto a las otras opciones que tenemos disponibles, tanto en el esquema PAI como no PAI. Entonces, los invitamos a mirar su canal de vacunación de su niño, mirar si requiere alguna vacuna o una dosis de refuerzo, o un esquema inicial de la vacuna para difteria, tetanosferina y polio, y considerar Tlaxcim como una opción para esos pacientes. Gracias. 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 Gracias.